y voy a iniciar la grabación un poco a lo loco sin saber si tengo espacio o no tengo espacio 49 no no es mucho pero será será suficiente como luego después lo que tenemos es tengo aquí lo del dando vida al medio verso creo que lo voy a borrar porque ya está subido y ya está funcionando o sea que en principio no lo necesito para nada y vamos a vamos a borrarlo antes de que sea antes de que sea demasiado tarde para hacer papel de reciclaje y es este equipo 76 mejor hola a todos y bienvenidos a otro nuevo de estos demos que nos hacemos de tanto en tanto hicimos este que parecía como un dark souls asia lo cute y hoy vamos a jugar a doors of insanity que pueden ustedes todavía encontrar usando comando ground o mirando la descripción o comentario fijado de este vídeo ahora mismo tienen todavía posible jugar doors of insanity el dark souls este que vimos rollo zimbarton y hay otro dark souls también rollito más asian asian este que era como como muy gris y tal con personajes así rollo cute mezclado con journey o sea que puede estar interesante el journey y la esta doors of insanity se supone que es un juego de cartas de construir una tremenda de que puedes jugar rollo pvp no sé si estará ya actualizado y listo por ahora le vamos a dar a customizar para hacernos un un tremendísimo avatar tenemos aquí a pues toda la peña supongo que se ha morido y ahora se vienen a se vienen a jugar a este a este tal hagamos una waifu no se puede hacer una waifu calva y pelirroja tristemente bastante feo esta está con los ojos cerrados creo que me representa o no o no no quiero ser malo pero me recuerdan un poco al meme este de bien correcto lo he roto o increíble me gusta oa me gusta crear perfectísimo las buenas betas gente versión 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 0.7 vamos a ver qué va esto tremendo parallax me gusta mucho las animaciones a otra vez otra vez pero ya ya había creado ya había creado ya había creado esta persona así rollo super así perfecto perfecto ya está perfecto ya está listo crear vale vamos a ver porque alguien dejaría estas cartas tiradas por ahí vamos a agarrar las vale tenemos hace 24 de daños con cortar incrementa el ataque en un 15% durante dos turnos o absorbe 20 de daño supongo que por 4 slash por 4 protección y por los dos de poder hacen un buen equilibrio 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 se viene vamos allá rooms until garden boss 99 hasta hasta el tremendo vosazo tengo 50 oros tengo aquí una tremenda deck que se supone que es pues las cartas que estoy haciendo para hacer aquí el rollito rpg y tengo aquí opciones el inventario el inventario soy soy yo en toda mi magnificencia está aquí va vieca y aquí ataque defensa tal cual en principio no tengo no tengo nada pero el tremendo culardo vale a ver vamos a echarnos hacia atrás y aquí las opciones tengo la música el sonido el fast mode no sé de qué va el fast mode pero por ahora no lo voy a poner english chino chino esto esto yo lo considero chino agresivo esto para mí es chino agresivo esto de aquí es como el de medio el carácter de medio y esto de aquí es el carácter de supongo la tierra no lo sé en japonés lo escribes así así se escribe china como es chungo creo que chungo no lo sé ahora para mí es chungo ahora china para mí es chungo porque es en coreano vaya pero creo que la chungo en japonés pues así es como lo escribes con los caracteres sin simplificar así rollo extraños del averno de no sé qué esto debe de ser chino simplificado esto debe ser chino sin simplificar o cantonés no tengo claro esto es tremendísimo ruso y ya y ya fue estando pues nos vamos a quedar con el english no vamos a quedar con el english tenemos aquí un código que podemos poner para tener todas las cartas del mundo mundial que no me lo han dado me parece muy mal estoy aquí haciendo la influencia deberían ustedes darme todo lo que puedo o 3d mezclado con 2d así muy clasic vale tenemos aquí un puto uy sabéis a que me recuerda a estas animaciones a las de me recuerda al diablillo de al diablillo de me recuerda al diablillo de de cuphead vale vamos a ver ok vamos a vamos 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 a pegarle incrementa el ataque dos turnos va mamadísima va a atacar tiene 21 de ataque supongo que mi vida es esta acabar el turno le puedo pegar va increíble y luego después puedo pero puedo seguir echando a el maná es la cantidad de turn de cartas que puedo echar en un turno vale tiene sentido tiene sentido tiene sentido tiene sentido vale pero mientras me quede maná te puedo atacar tres veces por ejemplo madre mía la que se te viene encima la que se te viene encima papá vale 6 de esta esto supongo que acabo de subir de nivel y ahora puedo escoger una carta hace de daño a todos y roba una carta absorbe 9 de daño o haz 17 de daño a ver lo de la firewaves está bastante balance o sea que me lo voy a pillar suena bastante balance vamos a ver vayamos por aquí esto no es un poco el de spire sí que es un poquito el mismo rollito que es lee de spire sí vale vamos a pegarle dos tajos y vamos a pegar una tremenda protección para absorber todo el daño que me haga este hijo de puta ahora tengo 20 para poder absorber genial acabar turno le toca el ni me ha rascado vamos a ver score forma de calda y o sea esto simplemente es para hacerte cuatro daño y está ok vale o sea haces daño y punto 11 años todos los enemigos y roba una carta sona bastante sensual vale esto de aquí papá papá vale voy a echar un power para subirme el ataque voy a pegarte un 2 para atacar y voy a pegarme una tremenda defensa antes de acabar el turnito puede usted hacer sus cosas vale genial madre mía no me estás ni tocando socio así que puede engancharte esto para tal y tiene aquí uno de curación o supongo que lo puedo echar para curarme yo algo de tal tengo aquí ahora la está de ataque más 15% y este ahora mismo tiene el geodiea que parece pues como una especie de revitalia que supongo que le cura algo de algo de tal vamos a tirar otra vez a otro de estos y a correr ya te valió verga hijo de puta vale quick draw roba tres cartas consum de eso significa que pillas esto a hacer o sea una vez lo usas se va a la puta mierda porque eso es feo ganas 10 de absorber y el siguiente turno consigues una de maná o hace 10 años a todos y roba una carta me voy a quedar con esta lo insurde pick mom's kiss and knife el bonk quiero el bonk muchas gracias vamos a ver inventario arma voy a coger el bonk bonkazo se viene vale entremos por aquí así que rollito es ley de spire sí estoy viendo que esto o sea está está como rando digo como randomizado como optimizado para jugar en tablet así que no sé si primero no sé si primero lo 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 pillarán en tablet o directamente lo estoy intentando hacer para tablet y pc al mismo tiempo pero sí son rollo como habitaciones vas entrando en una o en otra y luego después habrá un tremendo boss al que tendrás que vencer con todas las cartas que hayas ido farmeando eh haz 20 de daño eh a ver hay dos o sea que supongo que esta me viene guachi blaga bla y luego haz 20 de daño dropkick se lo puedo echar solamente a uno eh me voy a echar el power así que vamos y ahora puedo atacar dos veces o atacar una vez eh y protegerme otra absorber 20 puntos de daño acabar el turno ok he robado mierda mierda vale o sea que parece como que se van las cartas cuando acabo con esto eso está bastante feo o sea tengo un power y una protección creo que cuando acabo el turno vuelven a raza al mazo y se vuelven a barajear oye pues eso está bastante feo eh lo de barajar está bastante feo no me gusta cuatro protecciones y un pero socio pero socio 30 50 bueno a ver me puedo poner todas las protecciones de la vida pero bastante bien como bastante bien como he tirado todos los dados a la puta basura es impresionante vale vamos a ver pero como me has quitado todo el escudo que tengo de una socio no puede ser bueno eh voy a proceder a voy a proceder a reventarte la vida que te parece primero me pongo mamadísima luego te tiro un firewall y luego después te pego unos slashes eh así riquiños y esto me puede eh poner a mi el doble en defensa o le puedo hacer a el el daño que el daño que le quiera hacer vale tiene sentido vale veamos eh 26 de daño patada te vas yendo a la putica compadre vale chopstick absorbe 18 de daño y consigue un dado absorbe de daño o tal vamos a coger los chopsticks eh vigas boots yellow con bar and torso eh me voy a quedar con con el amarillo porque es muy hortera tremendo dropeo esto no a ver el de zen eh ok al final de cada turno gana 5 de absorción feathering cap más 5 en críticos me voy a quedar con este vale eh a ver inventario tengo aquí una pecherita nueva que supongo que ya me la he puesto quiero pensar que ya me la he puesto 5% de crítico 205 de tal 1 de defensa y 3 de ataque parece que se me ha ido aplicando todo lo de los estos o sea que lo llevo ya lo llevo ya puesto eh las 3 son normales así que ve tal que sea a ver que tenemos por aquí ah vamos a tirar un power vamos a tirar una wave vamos a eh atacar dos veces eh 70 y tal y tengo un 2 que sería 4 de daño supongo 31 y 31 podríamos hacer así y podríamos hacer así pero me temo que no habría suficiente con 2 para acabar con este puto antes de que tal así que algo de daño me cogo chaska y muchas gracias por tanto eh absorbe 18 de daño y cógete un dado me gusta cogemos este dado de 6 caras que aprovechamos para matar a este puto sin necesidad de gastar nada y luego después podemos pegar a este señor un 31 y pegarnos un poquito de protección para subir a 38 que probablemente este venga con ganas de 0 de daño pero me ha quitado la me ha quitado el escudo me parece muy feo lo que me hace este absorbe 10 y en el siguiente turno tienes uno de mana extra vamos a probar además de esto tengo esta y esta que gastan solamente uno que siempre está bastante bien y tengo un slash que podría utilizar pero creo que voy a seguir tirando la buena protección porque no tengo prisa para matarte pero pues ya sabe usted 0 me parece muy malo del escudo socio vale tengo 3 slashes estoy por estoy por me tiro un power para subirme este te pego 3 slashes y te dejo te dejo nuevo pana maravillosísimo gay victory haz 7 de daño y gana un dado defensa durante 2 turnos o absorbe 10 lo de don't your armor defensa más 2 durante 2 turnos suena bastante guachi pointy hat a ver a ver quien soy yo para decirle que no quien soy yo para decirle que no o random o normal vamos a la random a ver que pasa quien soy yo para decirle que no a un sombrero de bruja putilla nadie nadie he hecho en menos halloween todos los días habría la tl y había una bruja putilla preparada para mi era bueno para mi no para todo internet pero ya sabéis obtiene no coris worth card y te coges un 10% en laño o te comes un 5% en la maje si que es verdad que esto parece como que recuerda mucho sabes como que recuerda mucho al estilo de no será este juego chino no lo se voy a quedarme con este muchas gracias por los 21 puntos de daño thank yous esto es elite normal y normal me gustaría no morirme antes de llegar al boss pero pero estoy empezando a tener serias dudas de que la cosa vaya a ser así a ver déjenme más 2 de defensa durante 2 turnos me voy a poner la protección y vamos a pegarle un poco de daño a este señor siempre está bien lo de los daños damajes 0-0 y me avance 7 puntos de daño bueno absorbe 10 y en el próximo turno uno da más de mana está bastante bien métetelo del power para subirte un poco la esta métele un slash a este hijo de puta y protección pues ponte protección porque no o sea literalmente no tengo otra cosa que hacer seguiría pegando a este puto ni que sea lo de los dados tampoco es mucho pero vale me ha roto el puto este pero ahora tengo uno más de mana haz 35 de daño y te comes uno de daño 35 por uno de daño parece bastante parece un rato bastante interesante así que lo vamos a utilizar 31 de daño ataca 15% durante dos turnos me sirve absorbe 18 de daño y píllate un dado dale caña papá y no sé si puedo matar a este señor ya pero probablemente sí este es 31 bla bla 1 haz 23 de daño pero si lo hago voy a acabar el turno así que espérate son 23 de daño le quedan 28 así que voy a necesitar este dado de aquí para pegarle una a esta y ahora con estos 23 pum y muertito tengo 18 tampoco te creas que es una puta barbaridad me voy a coger este dado y me lo voy a poner en defensa raca raca terminar turno este señor con algo de suerte me rompe el escudo pero no me hace nada genial súbete la defensa durante dos turnos que siempre está bien súbete el ataque durante dos turnos que siempre está bien pégate aquí una absorción y prepárate para el maná y pégate una protección estamos aquí mamándonos de buen de buen grado acaba el turno taca taca vamos a ver pégate un este de fuego y y creo que te voy a reventar la puta boca así de buen ro pa 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 y muertito perfectísimo gay power quita todos los todos los buffs y debuffs hace 7 de daño y gana 3 hace gana un dado y hace 7 de daño por 3 invocas a un pequeño ayudante que hace 25 de daño al final de cada turno suena bastante bien lo de invocar lo de invocar a un familiar real man trousers combat duty pants a ver estamos jugando al fashion souls creo yo ¿no? legs equipped muy bien vale queda una antes del boss y tengo bruja pozo o normal pozo debe ser para recuperar vida quiero yo pensar hostias por favor observen esperen esperen por favor por favor observen el careto este señor por favor observen el careto este señor tiene el filete el mismo filete que tengo yo así repeinado con el lamido de backup a un lado y tiene aquí la buena permanente rubia a lo la buena permanente rubia a lo a lo a lo a lo Ryuji dios mío este va a ser el próximo peinado que me haga tenganlo claro vamos allá ah no me bañé vale se viene bossardo vamos allá tío yo no quería tío con ese señor tan sensual no puedo perder vale ok 18 de daño y un dado suena bien protección suena guay también y un cortecito va pero 666 de vida no voy a poder con él acabar turno no voy a poder con él a ver métete los powers métete la conjure armor y métete una protección turno turno de mamarse final turno me dicen pero pero socio pero socio invócate a este ay mírale está chiquito vale vamos a ver vamos a ver ponte defensa ponte defensa vamos a acabar turno 25 de daño ese buen debuffo de 25 de daño nos puede dar la batalla ojo cuidado vale absorbe 18 de daño y pilla un dadito este está guachi ya no puedo pillar más dados puta creo que ya no puedo pillar más dados vale te voy a hacer todo el daño que pueda con los dados porque está bastante bien lo de protegerse pero por ahora creo que me interesa más me interesa más esto 40 de daño y te haces uno de daño a ti mismo me parece bien 40 de daño dos de estos acabar turno me mata me mata me mata durísimo me mata durísimo me mata durísimo pero durísimo me mata papá durísimo me mata papá joder socio dios mío vale armadura por dos absorbe 10 de daño y en el próximo turno tengo uno de mana extra ok protección y pégale ni que sea 6 de daño acabamos turno 25 de daño este es pues igual 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 ganan joder socio que mierda es esto recibe 50% más de daño pero que hablas pero que hablas socio pues no tengo no tengo la carta para quitar de buffos especial invócate a un ayudante que te ayuda la cosa está o sea dirty move pero o sea no me vale para nada este señor ya tengo uno ya tengo uno está ahí chiquito vale súbete el ataque absorbe el daño y pilla un dado absorbe daño absorbe daño tengo 58 debería ser suficiente para un rato acaba el turno 25 de daño no sé que me ha hecho pero me ha quitado el puto scud y tengo ganas de morirme vale aumentate la defensa hace 32 nada me quedan me quedan o sea ataca defiende acabar turno 25 esto está esto está voy a morir no puedo no puedo voy a morir haz 20 de daño y robo una carta suena bien lo de la guabe esta absorbe 10 de daño y al próximo turno tengo uno más de maná 20 de daño 49 de daño y te comes uno suena bastante sensual úsalo y luego después que hago con esto yo seguiría atacando sinceramente yo seguiría atacando porque al final un buen un buen ataque es la mejor defensa que se dice 25 por favor no que dices un playable junker me cago en todo me está metiendo me está metiendo mierda en la baraja tío me está metiendo puta mierda en la baraja me cago en sus putos muertos venga 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 se puede se puede se puede se puede se puede me va a matar me va a matar he llegado al final y me va a matar por dios no con 34 no me mates vale vale ya está ya fue 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 ya fue, ya fue, ya fue tengo la kick esta, así y le quedan 14, oh no madre mía, daño justo daño justo justísimo, perfectísimo genial, protector de élite, absorbe 23 de daño entre 20 y 23 tampoco te creas que es una puta barbaridad eh, 5 dados, todo 6 es, hostia la siguiente carta cuesta 0 maná te comes 6 de daño, na 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 qué dices, qué dices fíjate esta, why not eh a ver, tengo tengo aquí la sice, tengo aquí el la guadaña intensito, pero creo que me voy a quedar con me voy a quedar con el me voy a quedar con la chaqueta hortera, voy a llevar un artefacto man's jam eh, killing an enemy gives you 2 mana accessor, whenever you have no cards in your hand, draw a card cuando no tengas cartas en la mano robo una carta esa está guay ataque más 5 10% de chance cards will hit you instead pero qué dices pero qué dices tío 10% de que o sea uno de cada 10 ataques me lo como yo no, no va a ocurrir eh, matar a un enemigo te da 2 de mana esta, esta está guachi me lo quedo me lo quedo me lo quedo me lo quedo vale rooms hasta el boss 14 venga venga llevo llevo nada llevo 20 minutillos vamos a si hay más contenido quitando este ojo cuidado ojo cuidado todos tienen todos tienen mi todos tienen mi mi flequillito bastante bonito la verdad vale shop eh tengo cuánto dinero tengo 216 absorbe 60 de daño y robo una carta se consume eh voy a pillar esta el bucket head eh curate 5 hp se consume pero esto es una mierda blink absorbe 5 de daño ganas 2 dados este no se consume pues me la pillo roba entre 1 y 5 cartas especial everybody panic roba entre 1 y 5 cartas a ver suena bastante bien eso eh fire wave best of all worlds absorbe 8 de daño y haz 15 de daño hecha una copia de esta carta a la a suena guachi eh y esto a ver lo de a ver me lo puedo comprar pero va es suficiente con esto va con esto con esto guachi remove a card 99 que es esto de remove a card 99 no me no me da dinero de todas formas o sea le estoy dando pero no me da dinero ok vayamos siguiente 13 random vamos a random a ver que pasa what did you saw a ver un segundín what did you saw que es lo que viste pero en lugar de viste que es lo que se raste te encuentras a dos panas que parece que se acaban de escapar de barrio sésamo a punto de cortar a este señor hay que tomar una decisión y rápido eh obtain body armor y te comes 10% de daño te comes 5% de daño corriendo por tu vida off face the battle the relics and eh y vamos a luchar contra ellos vamos a luchar contra ellos eh más uno y tal 150 y 150 eh suena suena bastante terrible esto que me está hablando pero no pasa nada porque voy a voy a invocar a este socio y vamos a hacer esto de consumed absorbe 60 de daño y robamos una carta probablemente será que lo hago y que ya no vuelve a aparecer o eso quiero yo pensar ah vale no no me queda no me queda no me queda esto quiero pensar que esto simplemente significa que ya no vuelve a aparecer en este en este combate pero volverá a aparecer cuando cuando toque o eso espero oh se ha mamado espérate 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 robo entre una y cinco cartas increíble absorbe 10 y tacata conjúrate una armadura tacata y luego después por último absorbe 5 de daño y gana 2 dados esta la podría haber utilizado pero no me queda para esto así que súbete el poder eh pégate unos tremendos damajes que tal voy voy con 10 la verdad es que voy con poquito defensa échate un poquito más acabar turno cinco de daño y este señor se hace un plie y se hace la la tremenda la tremenda tal vale pues lo puedo lo puedo echar todo realmente no todo todo pero todo menos uno eh échate la drop kick a este puto pa'capa eh échate el offenship a este puto pa'capa y me quedan cuatro que va a ser para subirme la defensa dos veces y con este tres me podría subir la defensa o podría atacar a alguien pero teniendo en cuenta que no voy a matar a este señor ni aunque este le hiciese 25 de daño pues a esperar ok 0 y 0 bien 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 la cosa va guachi absorbe 18 de daño y pillo un dadito eso está guay absorbe 8 de daño y haz 20 de daño y pillas una de estas del descarte add a copy of this card to the discard pile ah mierda o sea ah vale o sea necesito dos de estas para poder jugarla ya hacía yo que me parecía como muy no muy OP pero que estaba como bastante chachi eh absorbete 20 de daño y creo que no me voy a arriesgar a que este señor la lie parda así que vamos a gastar todos los dados y ahora que este señor le pega el otro me pega 0 de daño va estás muertísimo estás muertísimo pero muertísimo pero muertísimo descabezado bastante bien ¿qué está pasando? level up oh you're a big boy now perfecto absorbe 9 de daño o haz 14 de daño por 0 14 de daño por 0 suena bastante bien me lo quedo y me voy a quedar con la SO que tiene la equilibrada la que tiene 6-7 sí la equilibrada la que tiene 6-7 bastante bien inventario ah 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 oh voy a dejar de bunkear pero me sirve vale vamos a ver normal 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 vamos a probar ¿qué tal señor lince? aquí viciado voy a jugar hasta que me maten que lo mismo es ahora pero mientras tanto me lo estoy pasando bien vale a ver lo primero tacata lo segundo necesito dados lo tercero protégete protégete todo lo que puedas ya que vamos a acabar turno cero petó bastante bien la verdad a sobre 60 y pilla una carta se consume vale sí o sea se sigue se sigue utilizando necesito el ayudante tío y lo necesito ya necesito el ayudante y lo necesito ya a sobre 5 de daño y gana 2 dados por 3 no puedo tirarlo no tengo 3 consumible enganchate el daño que puedas enganchar 4 de damage pues échalo why not 0 0 y me han puesto lo que recibo siempre ya valió gente me he muerto me o sea me morí me morí estoy 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 en la F estoy en la F estoy en la F oh espérate 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 Espérate, espérate Tengo 33, creo que será suficiente para aguantar Mata, mata a este socio Mátale, mátale a ese bueno Hijo de la gran puta Ahí te mueras, cabrón No, que cabrón, que hijo de puta Vale, bueno, en fin Bastante bien, bastante bien Bastante bien, bastante bien Genial Bastante bien, bastante bien Correctísimo, correctísimo Vale, purgatory card Pilla una carta para quedarte en el purgatorio Si tuviese que quedarme con una carta Yo creo que me quedaría con la de Con la de que te curas 5 de vida La verdad Has conseguido cristales, hagan experiencia No sé qué y tal Ok, main menu Y ya valió Vale, oye, pues oye Pues ni tan mal, ni tan mal Mira character customization Para pillar nuevas caras Supongo que por haber subido O lo mismo, ¿no? O lo mismo son las mismas Digo, quizá por Ah, mira, sí he pillado esta Esta nueva Oh, el novita El novita fumado Buah, me mola esta Me mola esta De iñiguito con la esta El abuelo de Heidi Increíble Increíble Este señor es el de Este señor es la Es Es el El de El de Hay series que gustan mucho A los de mi quinta Que yo nunca vi Estaba Slayers Además de Slayers Estaba Además de Slayers Estaba Estaba Tribune O sea, había Había unas pocas así Y había una que estaba también doblada Al castellano Que era como muy famosa Que había un prota Que tenía esa misma cara Que era un puto desgraciado Pues es 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 la cara de ese señor No lo sé No lo sé Hay muchas cosas Que, o sea, quiero pensar Quiero pensar que hay muchas cosas Que son referencia ¿No? Una quickie Una quickie reference En plan Ah, qué guay No sé qué Slayers Mi despertar bisexual Es que Slayers Hostia, eh O sea Hostia Madre mía Slayers Habría que hacer Habría que hacer Una Habría que hacer Un tier En Slayers Que fuese Aquí Un hombre de cultura ¿No? Así rollo con el sombrero Con el sombrero Tal No sé qué Ahí tal Y que fuese Yo qué sé Rinne y Gaudi Luego después Tenemos A Un hombre yéndose preso Y el hombre yéndose preso Se quiere zumbar A la loli Como es obvio Y luego después Estaría El 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 hombre bestia El hombre elefante Ese que está ahí rollo Y ese sería Celgadis Pero la verdad es que yo No sé Si ese meme Se podría aplicar Al revés Si podrías poner a Celgadis En el del hombre Con En el del hombre Con Con Elegante Y poner a Rinne o Gaudi En el otro Porque al mismo tiempo Rinne y Gaudi Son como Lo más de lo más Pero al mismo tiempo Es la vía del básico Y Celgadis al mismo tiempo Es un puto monstruo Que como le metas el pito Lo mismo Te lo llevas en la mano Porque es piedra Pero por otro lado Es un señor sensual Entonces No lo sé No lo sé Estoy ahí On the fence Que se dice On the fence Pero bueno Que Que lo he dicho Que está guay Que está guay Es rollito roguelike O sea que si lo quieren jugar Su run Va a ser Va a ser diferente a la mía En caso de que consigan llegar Hasta el final O consigan llegar a más mazmorras Háganmelo saber Hagan su captura de pantalla Y me lo mandan por Twitter Me lo pueden mandar por más sitios Pero el único sitio Que voy a mirar Va a ser Twitter Instagram no entro Y Facebook lo borré O sea que ya valió verga Y ya está No sé Me lo he pasado bien La verdad Le seguiría dando Pero los juegos de construir barajas Los juegos de construir barajas Son Los tengo que coger Con pinzas Vamos a decir Alguno dirá Buah lince Buah 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 Si te gusta Durs of Insanity Sabes a lo que tienes que jugar A ¿Cómo se llama? Al Slay the Spire Y yo no No porque me conozco No porque No porque todos los juegos Que son así Rollo de construir No porque O sea Se me escapan las putas horas Así os lo digo Pero bueno Lo dicho Si quieren darle caña Viendo que es roguelike Y que todas las partidas cambian Pueden utilizar Comando Ground Hay también un Soulslike Dos Soulslike De hecho bastante chulos Si quieren echar un ojito Y ya el mes que viene Seguiremos viendo Cositas maravillosas Que tengan que ver con Con Year Round Hay como dos o tres juegos Que me apetece jugar Uno de ellos es un roguelike De estos tipos Hades Bastante bastante chulo Que se ha hecho en Españita Es un juego de aquí Y tengo muchas ganas De ver a ver que tal va Así que ya Seguiremos viendo Cositas de estas La semana que viene Muchas gracias Por Haber venido Gente de Youtube Y yo voy a cortar Que tengo que ver Gladiator Con estas buenas personas Un besito Hasta la próxima